Bueno, las sillas son un poquito pequeñas, pero dijeron que son seguras. Bueno, no, en realidad no lo dijeron. Córdoba es una provincia conocida por su arquitectura colonial española y está rodeada de sierras, siendo esto y sus ríos uno de sus principales atractivos turísticos. Bienvenidos a este viaje exprés a la ciudad de Córdoba. Ahora me encuentro justamente en el hotel donde me estoy quedando. Me estoy quedando, bueno, en realidad es un hostal, que es el Celina de Córdoba. Voy a hacer brevemente un room tour porque es chiquitito. Bueno, acá tenemos una cama doble, una vista interna. Aquí estoy yo, hola. Y bueno, el baño por acá. Así que bueno, vamos a estar tres noches y cuatro días en Córdoba. Llegamos ayer, pero bueno, aprovechamos de descansar, de salir un poco a conocer. Me estoy quedando en pleno centro de Córdoba, así que la verdad está bueno para ir a restaurantes y caminar por la noche. Ahora voy saliendo a hacer el city bus, city tour, algo así, que es un bus icónico que recorre los puntos más importantes de Córdoba. Así que, ¡vámonos! Bueno, acá vamos caminando por el centro y la verdad que se parece mucho al centro de Buenos Aires. Así que bueno, ahora tengo siete cuadras hasta el restaurante, así que vamos a ver. Miren donde venimos a almorzar, es un restaurante oriental, ese pero no tiene nada oriental, dentro de una galería y están tocando piano en vivo. Luego nos fuimos a la plaza que está enfrente del Cabildo y estábamos por presenciar el ensayo de un acto de la ciudad. Luego pasamos a conocer la imponente catedral de la ciudad de Córdoba, que creo que es una de las estructuras que más impresiona cuando estamos caminando por el centro. Vean lo que es esta iglesia, la verdad que me encantó. Y lo genial es que tienen misa en dos horarios, así que capaz los que son religiosos pueden pasarse a presenciar una misa. Bueno, estamos montados acá en el bus del City Tour, que tiene un costo de 850 pesos y el paseo dura aproximadamente una hora y diez minutos por todos los puntos más importantes de la ciudad. Así que, así empieza. Algo interesante de este recorrido es que se realiza sobre un bus inglés que efectivamente lo trajeron desde Inglaterra y además las guías durante todo el trayecto te van contando la historia de cada punto importante que se visualiza durante todo el recorrido. Esto es una excelente atracción si tienes poco tiempo para conocer la ciudad. Bueno, hoy estamos desde el terminal donde salen los buses a Villa Carlos Paz, La Cumbrecita y todos esos sitios que pertenecen a las sierras de Córdoba son las 7 de la mañana. El terminal de acá está muy bonito. Así que vamos a montarnos en el primer bus porque vamos hacia uno de los pueblitos para empezar a conocer realmente las sierras cordobesas. Qué mala iluminación. Bueno, como les decía, vamos a ir a uno, vamos a tomar uno de estos buses para irnos a un pueblecito que está en una de las sierras y ahí vamos a ir conociendo un poco más. Así que quédense al final de este video. Empezamos desde la ciudad de Cosquín donde nos vinimos a la reserva donde tenemos esta gran vista panorámica que la verdad desde este instante ya dije no, esto va a ser muy muy lindo. Después caminando por las casas de la zona porque bueno, esta parte es muy turística en lo que es el verano porque la gente viene a bañarse en los ríos pero vean las quintas, qué hermosura. Bueno gente, estamos en la costanera del río de la ciudad de Cosquín que queda a unos 80 kilómetros de Córdoba, capaz un poco menos y estamos fuera de temporada porque las personas vienen acá al río a bañarse pero vean esta belleza. Los paisajes parecen de película, es súper relajante estar acá y obviamente lo mejor es que se pudo disfrutar porque estaba absolutamente solo. Con excelentes spots de fotografías ya nos íbamos despidiendo de la zona. Bueno, salimos de Cosquín, estamos intentando llegar al Cerro Pan de Azúcar pero bueno, la vía justo está cerrada, la vía de Google Maps así que ahora estamos pidiendo indicaciones y les aviso para los que estén próximos a venir al Cosquín y quieran ir al Cerro Pan de Azúcar decirle la indicación que es. Bueno, al final la indicación fue un poco complicada porque la ruta que sale en Google Maps no es porque está cerrada así que les recomiendo que le pregunten a un local porque les dicen calles incluso que no están en Google. Luego seguimos subiendo y aproximadamente unos 15, 20 minutos después ya estábamos llegando al Cerro Pan de Azúcar. Después de esa subida llegamos a la base del Cerro Pan de Azúcar hay mucha gente que sube en bicicleta y la verdad que es un ambiente muy lindo. Acá hay unas aerosillas así que bueno, vamos a ver si podemos subir. ¿Es difícil la subida? Sí, es difícil. Lo me imagino. No, de verdad que estoy sedentaria. No, no, de verdad es que es pura subida. Necesito hacer más deporte. Estos pocos don de escaleras me tienen sin aliento. Bueno, la entrada a los aerosillos cuesta 1.200 pesos para adultos y los menores son 1.000 pesos. O sea, están efectivo y también transferencia. Nosotros podemos pagar por transferencia. Ahora vamos a subir a los aerosillos. Ok. Tienes que ser como medio insegura. O sea, de verdad son muy inseguras. Bueno, las sillas son un poquito pequeñas. Pero dijeron que son seguras. Bueno, no, en realidad no lo dijeron. Bueno, esta es la vista desde la subida de las sillas. Creo que de bajada se debe ver mejor, ¿verdad? Pero igual está linda. Ya estamos llegando. Bueno, vean cómo son las sillas. Súper... Súper... Livianas. Livianas, sí. Pero sí se sienten seguras. O sea, en ningún momento de la subida yo me sentí insegura. Así que por eso no sea un problema. No, está bien. Gracias. Abran los seguritos. ¿Cómo? Abran los seguritos. ¿Cómo lo abrimos? ¿Así? No podemos seguir dando vueltas, ¿no? No, en la barquita va como una para cada lado, ¿sí? Ok. Bueno, al bajarse de la silla, ahí ya hay unos miradores. Pero hay otro censo, que es el de la cruz. Que es el que estamos haciendo ahora. Creo que hay... ¡Ay! Hay más miradores. Coño, pero esto es pura escalera, doble. Así no se puede. Solo voy a decir, vean esta belleza. Desde este mirador ustedes van a poder ver incluso las ciudades cercanas a Córdoba, como por ejemplo Villa Carlos Paz, la misma Cosquín y otras ciudades en los alrededores. Es un punto imperdible y créanme que la subida vale totalmente la pena. Luego de que estuvimos ahí aproximadamente una media hora disfrutando la vista, nos dispusimos a bajar y resulta que la vista de la bajada es muchísimo más linda. Incluso vean cómo se ve la carretera de la subida, la verdad, muy muy bonito. Bueno, ya bajamos con la misma aerosilla. Acá vemos el robo de comida de un caballo. ¡Hola! ¡Hola! La subida y la bajada en los alrededores es bastante rápida. Calculo para esta actividad, no sé, unas dos horas, más o menos. Sí, dos horas y acá abajo hay como una base donde hay para comer y tomar algo, así que está bueno para descansar. Unas chicas nos comentaron que se puede subir caminando y el trekking dura aproximadamente 40 minutos dependiendo del nivel físico. Así que el que quiera, pues bueno, una nueva aventura. Después que bajamos, aunque no me crean, llegamos a este restaurante que es muy famoso porque está justo antes de la subida para ir al cerro. Y este restaurante tiene una peculiaridad. Parece la casa de Hansel y Gretel. Sí, tal cual como la de la película, una cabaña en medio del bosque, solo que no está hecha de dulces. Como ven, los alrededores son muy bonitos. También es una casa de té donde tenían diversidad de platos a costos bastante económicos. Después de comer, seguimos la ruta porque nos seguía como destino a la próxima ciudad. Bueno, estamos en la ciudad de Icho Cruz que se encuentra justo al lado de Villa Carlos Paz. Pero también tiene unos paisajes escondidos. Como ven, a mis espaldas, este es un río también que suele venir la gente en verano, pero los colores que hay ahora, que estamos por entrar en invierno, son espectaculares. La verdad que me encantó y creo que son paisajes escondidos que tiene Córdoba de los muchos que, bueno, no podremos visitar todos, pero me quedo con mostrarles esto. Este es el balneario de Icho Cruz. Y para cerrar el día, nos vinimos a ver el atardecer en Villa Carlos Paz, un punto icónico de la ciudad de Córdoba porque tiene este lago San Roque que rodea toda la ciudad. Y bueno, amigos, así llegamos al final de este video. Si te gustó, no te olvides suscribir y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!